Esmeraldas es un paraíso encallado en las costas del Pacífico, geográficamente ubicado al norte del Ecuador. Una de las provincias más megadiversas, dueñas de una riqueza exuberante y un mestizaje étnico y cultural que la hacen única y inigualable, de la cual soy parte. Nací y viví en la zona rural de mi hermosa tierra verde, en un poblado de un poco más de 100 habitantes, llamado El Alto. Uno de los principales problemas que afecta el área rural es la migración de los jóvenes a la ciudad, quedando la tierra en manos de los adultos mayores, la mayoría con sus fuerzas mermadas para trabajar el agro. Debido a esto, quiero aportar con la niñez de mi comunidad y de los sectores aledaños, con un proyecto de huertas familiares que integren a los niños y jóvenes en las labores del campo, que efectúan sus padres, uniendo de esta manera a la familia. Es una actividad que permita que los niños retomen el amor a la tierra y se den cuenta del bien preciado que tienen en sus manos, convirtiéndose en guardianes del campo. Hola, me llamo David, nací en Guayaquil, nací en la carrera verde, hicimos un grupo con mis amigos, jugamos al guardo, sembramos bebidas, melones, sandías, me siento bien. Hola, me llamo Cristina, me gusta coger gallinas con mis amigos y me gusta sembrar plantas con mis amigos. Soy Kevin, tengo 7 años, estoy en la escuela, a las 6 de la mañana voy a pescar con mi tío, en la canoa voy a coger camarón, a los que venimos disfrutamos bañando en el río. El proyecto se fortalecerá a través de campañas audiovisuales que se difundirán por medio de las principales redes sociales, generando conciencia de la importancia que tiene el campo para el buen vivir de los habitantes de las grandes ciudades y sembrar en la memoria de estos niños y jóvenes el amor al campo. Y en un futuro, generar posibles fuentes de ingreso que mejoren la calidad de vida de los campesinos. Por estas y muchas más razones, anhelo ver crecer emocional e intelectualmente a estos niños y jóvenes que están en busca de una ilusión para cambiar sus vidas.